No tengo nada hermano, todo lo que tengo Ah, conchito, me hay un bote ahí Un auto, y todo mi conchito, me ha llegado a esta gente a mi ni cuenta De verdad me tienen que irisito, pero bueno, ahí me están viendo de detrás Gracias 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 Conchito, mari, conchito, mari, conchito, mari Gracias Conchito, mari, conchito, mari, conchito, mari, conchito, mari Gracias